Música Le meto flow y ritmo Con un estilo masivo En el cielo volando con los míos Le meto flow y ritmo Con un estilo masivo En el cielo volando con los míos Brillando como el sol, un estilo cabrón Escribo día y noche por alguna razón El flow lo pongo yo La paz es buena, el humo es mi inspiración Aprovecho mi don Mientras practico, hablo conmigo mismo Detengo los demonios que conocí en el abismo A Dios le pido, que siga conmigo En cualquier momento siempre río A la verga si soy frío Es que el frío me abrazó, ahora casi no confío Me gusta estar high, puto vicio Estado natural, me ponen en el piso Con los míos no compito Con los míos camino Watcha como subimos, de aquí hasta el infinito Esto es pa' los que están conmigo Tirando duro, escandaloso Sin perdón de nadie, bien placosos Soltando humo, con gafas en el rostro Solo somos nosotros Como gusta estar, la realidad es tan fatal Surfeando en las olas, eso me toca Después de una vida loca, de mi alma rota Es mi fincoca, tu flow idiota Solo eres ropa, cero calidad A ver a quién le va a pegar, a ver quién me va a tirar Después de toda la mierda que me tocó pasar Ahora escribo rimas y me da igual Así libero mi puta mentalidad de mal Un malhechor buscando paz En este infierno de soledad A la verga a los demás Solo estoy yo y mi gang No importa el que dirán Si siempre hablan, pura mierda sacan Solo criticar, no saben otra palabra Ríe y ríe de otros, pero nunca de sí mismo Por eso su vida está en el abismo Yo no compito, apoyo a los míos En Dios confío Y el diablo está conmigo La muerte espera mi último minutito Pero sigo vivo Subir es la misión La vida se hizo testigo En el cielo, volando con mis amigos En el cielo, volando con mis amigos Energía tengo Cero rimas en el cerebro Pero una vida que te cuento A esto le pongo empeño Quiero crecer, no quedar en ceros Busco otra vida Esto se hizo mi salida Sin cobardía Que la muerte viene enseguida Aquí la espero fumando la grifa Mi mente viaja todos los días Soñando estar arriba Pero no solo Quiero subir con mis locos Gallos sin coco Con el humo me sofoco Like that Mientras fumo y fumo más Ando rolando Con la trip y gang Gan, 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 gan Gracias.